Pasamos a la segunda parte y si esta no es muy larga y no se nos va la mano, como la primera, nos quedará tiempo para hacer un poco de diálogo que me gustaría que surgiera, dado que los temas que estamos explicando hoy son fundamentales, como ustedes ven, y por otra parte son muy sugeridores de diálogo. Para la gente que no esté muy introducida en estos temas de mitología aplicada a la Biblia o a los libros sagrados, quiero decirles que no se asusten de lo que estamos diciendo. Lo que estoy diciendo me mantengo en los límites de la ortodoxia más pura. Se puede ir mucho más allá, y yo creo que mucho más allá, hay mucho más todavía, pero sería ya más adelante cuando lo dijéramos y quizá cuando tengamos a Cristo en nuestras manos en la cristología. De todas formas, que no sufran porque esto no tiene nada que ver con la revelación absolutamente, sino que más bien son los soportes de la revelación misma. En realidad, para que no nos perdamos una vez más, estamos ahora navegando por las profundidades del hombre. Y he dicho que para que la navegación resulte más fácil, es decir, para que no tengamos que usar el microscopio constantemente, en vez de navegar por la interioridad individual de cada uno, navegamos por las profundidades de la historia de la humanidad, que es en grande lo que cada uno somos. He procurado, cuando hablaba de Adán y Eva, jugar entre las dos cosas, como habrán notado, tanto refiriéndome a la humanidad en general, el hombre y la mujer, cuanto a cada uno, lo femenino y lo masculino de cada uno de nosotros. No hay que perder nunca este doble juego, puesto que hay que trasvasar, de un lado a otro, los sentimientos, los pensamientos y el mito mismo. Habíamos dicho, al final de la primera charla, que el Génesis, recogiendo lo mejor de las leyendas mitológicas humanas, llegó a la conclusión de que, sea lo que fuera el principio, que es creacional para los autores de la creación y de los poemas prebíblicos, el hombre sí que es un ser que es problemático, puesto que en la historia humana interviene algo que es inexplicable como una sombra negra y siniestra que sigue al hombre constantemente. Esto es interesante. Y es el mal. De este hablaremos, no hoy, ahora hablaré del mal, pero el mal en sí, como misterio y problema serio, hay que hablar desde la cristología, no lo olviden. El mal es de tal categoría que, si no se ve desde Dios, no se ve. Y como ahora estamos en el hombre, pues dejemos ahí el mal. Diremos lo que insinúan solamente las elucubraciones, las mitologías prebíblicas. El hombre es un problema. Algo ha pasado que hace que el paraíso se haya destruido. Es decir, los autores antiguos tienen la impresión de que todo esto sucedió un buen día en primavera, a lo mejor duró años, en el hombre feliz, con su mujer, con la evocación del paraíso en la mujer de Milton, de que he hablado, pero que el hombre ahora está fuera del paraíso. Esto se terminó. Y lo dice el Génesis. Como Eva fue una gamberra, Dios se enfadó mucho y la echó fuera. ¡Hala! Fuera. Y puso aquí un ángel, que es lo peor que puede suceder, con la espada de fuego en la puerta. O sea que no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Ya he dicho porque retengan bien... ¿Por qué? Vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Ahora por qué los echan del paraíso, pobrecinos? ¿Qué pasa? Hombre, ¿por qué Eva se comió una serpiente? Es posible que psicológicamente esto tenga mucho sentido. Bien, supongo que lo decimos al niño, ¿ves? Porque Eva mordió en la manzana. Bien. Y por eso Dios se enfada tanto. Bueno, es que lo de la manzana, guapo, es una mitología. Lo que significa es que Eva desobedeció a Dios. Bueno, es que es lo que pensamos normalmente, ¿verdad? Y es verdad, claro, pero no es la verdad. Es verdad. O desobedeció a Dios. Sí. Y por eso se enfada tanto. Y Dios podría decir, bueno, guapo, pues paciencia por esta vez. No era la primera vez. Podría haberla perdonado. No, pero es que la desobediencia es muy seria porque... Fíjate que desobedeció porque quiso ser tanto como Dios. La monita es que acababa de ser mona. Y sigue siéndolo. Pero ahora en el otro sentido, ¿eh? En el otro sentido. La monita esta que acaba de llegar ya se atreve y dice, que seré como Dios, pues venga. Bueno, fíjate que bien dicho está esto en la mitología. El hombre apenas llegó a lo humano. Fíjate, acababan de llegar, se descolaban del árbol. Aquel día mismo, ¿no? El animal apenas llegaba a pensar lo primero que pensó. He de llegar al final. Qué bien descrito. Ese es el hombre. Quiero llegar al final. ¿Y el final cuál es? Aquello que no tiene fin. Eva pecó. Decimos, espérense. Eva pecó porque quiso ser como Dios. Fíjate. Primero Dios los crea. Y se sienten muy felices. Pero el primer acto humano que registra la mitología es el acto del hombre que dice, quiero ser Dios. Qué maravilla. Y en la lejanía de los siglos Dios le contestará, sí guapo, lo eres. Y vendrá Navidad, que es Dios hombre. Vean la cristología por donde asoma ahora. Pero lo importante es que el hombre no hubo de andar mucho tiempo por la tundra, bajado del árbol, después de cuatro o cinco millones de años. Dijo, ¿y si yo fuera Dios? No, no, no. Apenas llegado el hombre a la vida, ya soltó todo el aire del pulmón. Dijo, quiero ser como Dios. Y el geneste dice, fue una tentación que tuvo Eva, pero como la pilló en el cogollo, Eva dijo, ¿ah, sí? Pues, como la manzana. ¿Ves, guapo? Entonces, Eva pecó porque quiso ser como Dios. No, tampoco hemos de parar aquí. No es verdad. Esta es la grandeza de Eva. Y para mí, esta es la sorpresa del relato del Génesis. Estos relatos mitológicos son tan profundos que dicen mucho más de lo que dice el autor que los escribe. Está retratado el hombre. El hombre se muere de ganas de ser Dios. Y vendrá un día en que hará guerras y exterminará pueblos para ser el poderoso, para acercarse a Dios. O construirá un sigurat, una torre de Babel, para encaramarse hasta el cielo, porque quiere ser Dios. O empezará a asinar dinero y almacenar dinero, porque quiere con el dinero poder llegar a las estrellas, porque quiere ser Dios. El hombre está retratado en el primer momento. Lo primero que le pasó al hombre fue que dijo, quiero ser como Dios. He aquí el relato del hombre. No de nuestro padre, sino de este que llevo dentro. Yo estoy diciendo cada día esto, y lo he de decir. Por eso decía Pío XII, no enseñéis nunca que Eva pecó, porque quiso ser como Dios. Esta es nuestra vocación, justamente. Y vendrá Dios, digo, responderá al cabo de siglos, diciendo, tenías razón, Eva. Ven ahora cómo el matriarcado se invierte. El Génesis, o el patriarcado se invierte. El Génesis es la inversión. El Evangelio de Lucas es la inversión del Génesis. Todo empezó por el pecado de Eva. Y cuando Dios vino y dijo, ¿qué dijo? Eva tenía razón. Y aterrizó en lo humano a través de una mujer, María. María es la segunda, Eva. Otra vez nos empieza un matriarcado. Y al final, y le dice al lejano Adán, después de dos millones de años total, Dios habló en su Hijo a ver dos mil años, sobre dos millones de años de existencia humana. Al cabo de dos millones de años, le dice a Dios, Adán o Eva, teníais razón. Y aquí estoy yo para decirlo. El hombre es Dios. No enseñéis que Eva pecó porque quiso ser Dios. No. Si Eva no hubiese querido ser Dios, aquí no estábamos nosotros. Seguiríamos gruñendo. ¿Qué es lo que distingue al hombre? La capacidad de fantasear infinita, como acaba de decir Marías otra vez, Julián Marías. La capacidad de fantasear, de futurizar, de llegar a fronteras alcanzadas las cuales sospecha otras fronteras o se las inventa. Es igual. Es Dios el hombre. Bueno, pues lo que hace que el hombre sea hombre es esto. Es decir, si pudiéramos en la historia poner fecha al momento en que Eva dijo, voy a comer la manzana, en este momento este ser está humanizado. Antes a lo mejor eran homínidos, o prehomínidos, o póngidos. Antes. Ya quisiera la paleoantropología poder decir un yacimiento. Este hombre pensaba, porque encontramos fuego, encontramos instrumentos. Y cuando no encontramos nada, si pudiéramos decir, este hombre deseó ser Dios. Es un hombre seguro. El bono no lo ha deseado jamás. Nuestro abuelo de antes no lo deseó. Es decir, que estamos retratando el momento de la hominización. Donde un animal es capaz de decir, yo no termino, ha nacido un hombre. Es la hominización. Qué maravilla. Y qué bien lo dice el Génesis, resumiendo experiencias humanas antiquísimas. La grandeza de Eva es haber sabido que su deseo era ser como Dios. No es pecado. Esto es lo contrario. La definición del hombre. ¿Dónde está el pecado? En el error. El pecado según el Génesis. En el error de Eva de haber creído que estas ganas que la mataban de ser Dios se podían satisfacer en un instante. En esto va empeñada toda la vida humana. Sí, serás Dios. Pero vas a correr dos mil años o dos millones de años en la humanidad o por lo menos cincuenta o ochenta años en tu propio ser. No hay atajos. No hay caminos cortos toda la vida. Y por eso después del pecado el Génesis continúa. Dios echó del paraíso al hombre y le echó a caminar y a trabajar la tierra. Y a trabajar la tierra además con oposición. Sembrarás y nacerán espinas y abrojos. Y a la mujer concebirás pero parirás con dolor. Lo cual no es una maldición para el Génesis. Es sencillamente el camino. Es en el paraíso estábamos amparados recogidos digamos en el borde incipiente de lo humano. Lo humano empieza cuando Dios dice ahora fuera del paraíso. Es decir en el paraíso estabais tan protegidos que pudisteis creer que en un instante llegaríais a la meta de ser dioses. Ahora yo os arrojo fuera a un mundo hostil para que el mundo os recuerde en cada momento que es toda la vida la que habéis de empeñar en ser dioses. No en el paraíso que sería un regalo mío sino en la vida que es una tarea vuestra. Mejor no se puede decir. No es una maldición que los echó. Justamente Eric Fromm dice que la libertad del hombre empieza aquí. Aquí no era libre el hombre. Claro, el paraíso estaba todo hecho. Estamos en el seno materno en el seno materno uno no es libre. Claro, lo tiene todo. El aire, la sangre, el alimento vienen de su madre no se preocupa de nada. Lo tiene todo. Pero depende todo. Si su madre se muere se muere él. En general, sales del paraíso del seno materno empieza el desamparo. Has de componértelas todas para sobrevivir. Pero se pueden humir todos los que quieras que tú sigues viviendo. Eres independiente. La libertad empieza. Luego, cuando Dios los echa del paraíso los echa no a la maldición sino a decirles lo que habéis querido ser aquí dentro fácilmente lo tenéis que ser ahí fuera durante millones de años. Y al final no llegaréis a la meta hasta que os muráis que es el final de la vida. Evidentemente. Muy bien. Pues ya tenemos la humanidad salida del paraíso a luchar. Y ahora viene el tema otra vez mitología magnífica que recoge también el Génesis en el capítulo cuarto y que quiero recordar esta mañana porque esto ya no como ven nos abre las puertas para seguir muy adelante.